Este año en el marco de esta alianza tan bonita entre la alcaldía de Manizales, Aguas de Manizales, El Imbama y Chec, hemos preparado un gran regalo para los manizaleños, un alumbrado navideño sin precedentes en la ciudad, 12 sitios en el que hemos dispuesto alrededor de 1.700 piezas con las cuales nosotros estamos exaltando la riqueza, la biodiversidad, la riqueza cultural, la riqueza en naves, la riqueza en paisajes de las cinco regiones geográficas del país, entonces en Chipre tenemos la región Caribe, en el Parque del Agua tenemos la región Pacífico, acá en el centro de la ciudad tenemos la región Andina, hacia el Boulevard de Milán tenemos toda la región de la Orinoquía y en la glorieta San Rafael un paisaje espectacular, unos adornos espectaculares representando la riqueza y biodiversidad y ese verde exuberante de la región amazónica.